En sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó por mayoría la reducción del 89.13% el cobro del derecho de piso que los tianguistas pagan al Ayuntamiento de Mérida, informó el alcalde Mauricio Vila Dozal. Reconoció que hay una mafia de tolderos que realizan cobros sin regularización a tianguistas y se tomarán medidas para frenar el ilícito. Nosotros lo que estamos ofreciendo a los tianguistas como un incentivo para no seguir en esta informalidad y vengan a la formalidad que sería que para el Ayuntamiento de Mérida es ofrecerles con este pago de los 2.50 por metro cuadrado, que vienen siendo el puesto común es de 2 por 2, 10 pesos es lo que normalmente pagan por día que se instalen en el tianguis. Es que les podamos ofrecer la recoja de basura, pero que se haga porque no se hace, el pago de la luz que hoy les hacen pero no pagan la luz, que se les pongan baños porque ellos hoy en día no tienen baños en esas instalaciones, pero que también como Ayuntamiento les podamos brindar un beneficio de nuestros centros de salud que es la consulta médica gratuita y medicamentos gratuitos. Dijo que primero se elaborará un padrón de tianguistas y se regularizarán los cobros que realizan personas ajenas al Ayuntamiento de Mérida. Nosotros lo que queremos hoy en día es regularizar todos los servicios que se brindan en los tianguis, que la gente tenga la certeza de qué tiene que pagar y cuánto le van a cobrar porque hoy en día esa certeza no existe. Un día llegan de buenas y les cobran por el toldo 25, otro día les cobran 40 y al día siguiente les dicen quítate de tu puesto porque ya se lo vendí a alguien más. En la sesión de Cabildo, la regidora Milagros Romero Bastarrachea pidió combatir la corrupción en los tianguis. Si hoy sabemos que hay inspectores corruptos, no basta con sacarlos. Hay que exhibirlos y hay que consignarlos porque solamente así se va a acabar la corrupción. Cuando la gente sepa que va a pagar un precio muy alto, puede ser corrupto. El regidor Alfonso Segui se manifestó a favor de la regularización de los tianguis y dijo que es necesario vigilar que las cuotas que pagarán lleguen al Ayuntamiento y no se queden en el bolsillo de los inspectores. Es conocido que hay una corrupción tremenda en la subdirección de mercados con los inspectores, con los subdirectores. Qué bueno que reculan, qué bueno que toman una decisión a raíz de dos marchas, de dos protestas. En la sesión se aprobó el préstamo de 3.693.950 pesos al Comité Permanente del Carnaval de Mérida para gastos operativos y administrativos que devolverá en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la conclusión de los festejos. También se aprobó la integración de la Comisión Taurina del municipio, que encabezará Hernán Evia Góngora, y la creación del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del municipio. Además, los regidores aprobaron la lista de obras que se realizarán con los recursos del Ramo 33, en las que se invertirán más de 25 millones de pesos en beneficio de 4.827 ciudadanos. Con imágenes de Luis Medina, información de Maribel Vega, Noticias Día a Día.